Déjame que siga siendo un loco soñador Déjame que te imaginen como quiera yo No me queda más remedio que inventarte ya No me quedan sendas ni caminos por andar Déjame, déjame inventarte un día más Déjame, déjame convertirte en realidad Te amaré como nunca imaginaste Te amaré donde quiera que te encuentres Te amaré con locura cada vez Que te tenga entre mis brazos Te querré como nunca quiso nadie Te querré con la fuerza de un volcán Yo te querré con locura cada vez Que te tenga entre mis brazos Te amaré Te dibujaré mi mundo como quieras tú Llenaré mis ojos con destellos de tu luz Te imaginaré vestida de blanco y gaspil Soñaré que hacemos el amor cerca del mar Déjame, déjame inventarte un día más Déjame, déjame convertirte en realidad Te amaré como nunca imaginaste Te amaré donde quiera que te encuentres Te amaré con locura cada vez Que te tenga entre mis brazos Te amaré como nunca quiso nadie Te querré con la fuerza de un volcán Yo te querré con locura cada vez Que te tenga entre mis brazos Te amaré Te amaré como nunca imaginaste Te amaré donde quiera que te encuentres Te amaré con locura cada vez Te amaré con locura cada vez Que te tenga entre mis brazos Te amaré como nunca quiso nadie Te querré con la fuerza de un volcán Yo te querré con locura cada vez Que te tenga entre mis brazos Te amaré como nunca imaginaste Te amaré donde quiera que te encuentres Te amaré con locura cada vez Que te tenga entre mis brazos Te amaré como nunca quiso nadie Te amaré con locura cada vez Gracias.